Las ecuaciones químicas son representaciones simbólicas de las reacciones químicas, las cuales a su vez son procesos de cambio de las sustancias que existen en la naturaleza. Las ecuaciones químicas, por lo general, deben representar una de dos leyes naturales básicas. La primera, que es la más común, que se debe representar, es la ley de la conservación de la materia. En ese sentido, la cantidad de símbolos atómicos a un lado de la ecuación debe ser igual al otro lado de la ecuación, lo cual representa que los átomos no se crean ni se destruyen, simplemente cambian de posición durante la reacción. La segunda ley es la ley de la conservación de la energía, pero esta generalmente no se expresa en las ecuaciones más simples, introductorias al tema de las ecuaciones y la estequiometría. Tomemos en cuenta una reacción química muy común. Por ejemplo, la quema de gasolina. Para poder realizar la reacción de la quema de gasolina, se requiere oxígeno del aire. El oxígeno va a permitir la oxidación de la gasolina, la emisión de la energía, gracias al aumento de la presión en el pistón y a una chispa. La reacción causa no solo un cambio de energía, sino una transformación de las sustancias. La gasolina deja de existir como tal al fracturarse, convirtiéndose en dióxido de carbono. El oxígeno, oxidante en este caso, también se va a mezclar con los componentes fracturados de la gasolina. Por lo tanto, parte de la gasolina se va a convertir en dióxido de carbono al mezclarse con oxígeno, y otra parte de la gasolina se va a convertir en agua. La siguiente ecuación química representa simbólicamente este proceso. En las ecuaciones más básicas, las fórmulas moleculares y otros símbolos que se ubican a la izquierda de la flecha se denominan los reactivos y representan la mezcla de sustancias al inicio del proceso. El más, que separa a las fórmulas moleculares, no solo tiene un significado aritmético, también tiene un significado físico-químico, y va a representar la mezcla de dos sustancias diferentes. En este caso, un líquido, la gasolina, y otro, un gas a presión, el oxígeno que viene en el aire. El símbolo de en medio se va a leer como produce de manera irreversible. Esto significa que en esta reacción en específico, el dióxido de carbono y el agua, al mezclarse entre sí, no van a reaccionar espontáneamente para producir gasolina. Las fórmulas moleculares y otros símbolos que se ubiquen a la derecha de la flecha de producción van a ser precisamente los productos. Nuevamente, el más va a tener, aparte del significado aritmético, el significado físico-químico de que se trata de una mezcla de sustancias. En este caso, son dos gases, el dióxido de carbono y el vapor de agua que salen por el exhausto de un automóvil. Sin embargo, tal cual está expresada esta ecuación en este momento, está incompleta. La razón de ello es que no está representando adecuadamente la ley de la conservación de la materia. Por ejemplo, para el átomo de carbono, a la izquierda tengo ocho átomos de carbono, mientras que a la derecha sólo tendría un átomo de carbono. No puede ser posible que siete átomos de carbono desaparezcan en la nada. Por lo tanto, se deben adicionar otra serie de símbolos que me permitan generar una expresión de igualdad. Esos símbolos se denominan coeficientes estequiométricos. El símbolo general del coeficiente estequiométrico es una v minúscula cursiva. Los coeficientes estequiométricos se van a ubicar a la izquierda de la fórmula molecular y van a implicar una multiplicación. Dichos coeficientes estequiométricos van a seguir las leyes del álgebra. Y eso implica que el coeficiente estequiométrico igual a 1 no se va a representar de manera explícita. El objetivo para cumplir la ley de la conservación de la materia es determinar los coeficientes estequiométricos adecuados que, al multiplicar la cantidad de átomos en cada una de las fórmulas moleculares, me permite igualar la cantidad de átomos de cada elemento al principio y al final del proceso. Al desarrollo de encontrar los coeficientes estequiométricos adecuados, se lo denomina balanceo de ecuaciones químicas y existen varios mecanismos para realizar esto. Inspección simple, método de coeficientes indeterminados, método de óxido reducción y métodos combinatorios. Para este curso introductorio de química, únicamente vamos a emplear el método de tanteo o inspección simple. La ecuación que tenemos acá es, de hecho, la más complicada que vamos a ver. Las demás ecuaciones que ustedes tienen en su guía de trabajo son mucho más simples, pero van a seguir el mismo procedimiento general. Encontrar los coeficientes estequiométricos adecuados que me permiten generar una igualdad. Para el proceso de inspección simple, vamos a generar una matriz o tablita para cada uno de los elementos en la reacción, teniendo un momento inicial y un momento final. El primer paso para el procedimiento de igualación es asumir como hipótesis momentánea que todos los coeficientes estequiométricos son igual a 1. En ese punto, nos concentramos en el primer elemento que encontramos, carbono. A la izquierda, tengo en estos momentos 8 átomos de carbono. La razón de esto es que tengo una repetición de una molécula de la gasolina y cada molécula de gasolina tiene 8 átomos de carbono. La cantidad neta se realiza al multiplicar 1 por 8 igual a 8. Por lo tanto, al inicio del proceso, tengo 8 átomos de carbono. Luego, examinamos a la derecha. A la derecha, tengo 1 por 1 va a ser igual a 1 átomo de carbono. Como no están igualadas, los coeficientes estequiométricos son, por lo tanto, incorrectos. Tengo que buscar modificar el coeficiente estequiométrico del dióxido de carbono para que, en lugar de un átomo de carbono neto a la derecha, tenga 8. Para hacerlo, simplemente voy a modificar ese coeficiente por 8. En ese punto, ya tengo 8 por el 1 implícito del átomo de carbono en el dióxido de carbono. Y será 8 por 1 igual a 8. Y con esto, hemos igualado la cantidad de átomos de carbono. Proseguimos. Para el elemento de hidrógeno, voy a tener que sólo hay hidrógenos en la molécula de la gasolina en los reactivos. Y voy a multiplicar 1 por 18 igual a 18 átomos de hidrógeno a la izquierda. En este punto, a la derecha, la única sustancia que tiene hidrógenos es la molécula de agua. Y tiene 1 por 2 igual a 2 átomos de hidrógeno al final del proceso. Nuevamente, está desigualado. Y la pregunta se va a tornar, ¿por qué número debo multiplicar el 2 para obtener 18? La respuesta, evidentemente, es 9. 9 por 2 es igual a 18. Por lo tanto, voy a modificar el coeficiente estequiométrico de 1 a 9. Para que así, al multiplicar 9 por 2, obtenga los 18 átomos de hidrógeno al final del proceso. Ahora revisemos el último elemento, el oxígeno. A la izquierda, voy a tener 1 por 2 igual a 2 átomos de oxígeno. A la derecha, ya tenemos algo un poco más complicado, así que pueden usar la calculadora por el momento. Entonces, voy a tener 8 por 2 átomos de oxígeno a un lado y 9 por 1 átomos de oxígeno al otro lado. Hay que sumarlos. Entonces, será 8 por 2 más 9 por 1 igual a 9. El resultado, 25 átomos de oxígeno al final del proceso. Evidentemente, están desigualados, pero adicionalmente, la igualación de ambos valores es complicada, porque tenemos un valor par y un valor impar, donde el valor impar es diferente de 1. Para encontrar la igualdad rápidamente, vamos a realizar algo llamado máximo común múltiplo. El máximo común múltiplo es el número entero positivo más pequeño, que puede ser divisible por los dos números que tenemos en el problema. La operación es muy sencilla. Simplemente es multiplicar 2 por 25 igual a 50. Eso quiere decir que necesito 50 átomos de oxígeno a la derecha y 50 átomos de oxígeno a la izquierda. Pero para que hayan 50 átomos de oxígeno a la derecha, tengo que duplicar la cantidad de aguas que tengo en el coeficiente estequiométrico que ya había encontrado. Pero al duplicar la cantidad, tengo que duplicar en todos los coeficientes que ya había encontrado para mantener las igualdades. Una vez que ya tenemos los 50 oxígenos a la derecha y nos hemos percatado de que se mantengan las igualdades, simplemente es determinar el número por el cual tengo que multiplicar a 2 para obtener 50. Y la respuesta evidentemente es 25. 25 por 2 será igual a 50. Y con esto se obtiene la igualación estequiométrica. Parece complicado, pero la buena noticia es que encontrar los coeficientes estequiométricos no es tanto el problema que nos va a convocar en ejercicios posteriores. De hecho, la igualación estequiométrica de las ecuaciones químicas se puede realizar de manera mucho más automática. De hecho, si usted coloca la ecuación química en el buscador de Google y le da en la primera opción, va a obtener la ecuación balanceada. Ese no es el problema. Lo que en realidad nos importa es que usted logre identificar los coeficientes estequiométricos de cada una de las sustancias que intervienen. Entonces, la habilidad clave que requiero que desarrollen es identificar los coeficientes estequiométricos. Pues es muy sencillo, el coeficiente estequiométrico de la molécula de gasolina, en este caso, es igual a 2. El coeficiente estequiométrico del oxígeno, en la fórmula, va a ser 25. El coeficiente estequiométrico del dióxido de carbono va a ser 16. Y el coeficiente estequiométrico del agua es 18. Analicemos una ecuación mucho más simple y que va a estar mucho más relacionada con las ecuaciones que usted va a encontrar en su guía. Tenemos dihidrógeno, que es un gas que reacciona con dioxígeno, que se encuentra en el aire, para producir agua. Esta también es una reacción de combustión que emite enormes cantidades de energía y es, de hecho, la reacción que eleva a los cohetes para salir del planeta. Nuevamente, esta ecuación tal cual se encuentra aquí, está incompleta, porque le faltan los coeficientes estequiométricos. Al iniciar la igualación por tanteo, vamos a asumir momentáneamente que todos los coeficientes estequiométricos valen 1. Luego dibujamos la matriz y comenzamos a revisar. 1 por 2 es igual a 2, por lo tanto, al inicio del proceso tengo 2 átomos de hidrógeno. Al final del proceso voy a tener 1 por 2 igual a 2, por lo tanto, al final del proceso el hidrógeno también tiene 2 átomos. Revisemos el oxígeno. 1 por 2 es igual a 2. Al inicio del proceso van a entrar 2 oxígenos en la reacción. Al final del proceso voy a tener 1 por 1 igual a 1, por lo tanto, en este momento saldría un átomo de oxígeno. En este punto estamos diciendo que ingresan 2 átomos de oxígeno y salen 1 átomo de oxígeno. Como eso es físicamente no posible en reacciones normales, entonces decimos que los coeficientes estequiométricos están equivocados. Hay que modificar los coeficientes estequiométricos de forma tal que encontremos la igualación. En este caso tenemos el caso de un par y un impar, pero en este caso el impar vale 1. Para lograr la igualación simplemente tengo que multiplicar 2 por 1 igual a 2, por lo tanto, el nuevo coeficiente estequiométrico será igual a 2. 2 por 1 igual a 2 nuevamente y obtenemos la igualación del oxígeno, pero en este punto hemos desigualado el hidrógeno. El nuevo hidrógeno al final va a ser igual a 2 por 2 igual a 4, con lo cual hemos desigualado la cantidad de hidrógenos. Si al final tengo 4 hidrógenos de salida, debo tener 4 hidrógenos de entrada. Para hacer eso, simplemente modifico el coeficiente estequiométrico del hidrógeno de forma tal que al multiplicar por 2 me dé 4. El número que al multiplicar por 2 me da 4 es 2. Entonces modifico ese coeficiente estequiométrico y 2 por 2 es igual a 4. Y con esto hemos obtenido la ecuación balanceada. Ahora, la verdadera habilidad que requiero es que determinen los coeficientes estequiométricos de cada una de las sustancias. Tenga en cuenta que las ecuaciones formalmente escritas en un libro o en alguna fuente siempre van a omitir el 1. El 1 va a estar ahí implícito, pero jamás explícito, a menos que sea una respuesta aritmética como la identificación de los coeficientes estequiométricos en términos de una variable, como lo que hacemos acá. Entonces, el coeficiente estequiométrico del dihidrógeno va a ser aritméticamente un 2. Y no va a tener dimensionalidad. En otras palabras, va a ser un 2 aritmético sin unidades. Para el oxígeno, entonces el coeficiente estequiométrico va a ser un 1 sin unidades. Y el coeficiente estequiométrico para el agua va a ser nuevamente un 2. Aunque leer los coeficientes estequiométricos parece una habilidad superficial en comparación de determinar los coeficientes estequiométricos en el balanceo, en realidad es la más importante. La razón de eso es que en las pruebas internacionales o de estado le van a entregar una de dos opciones. La primera, ecuaciones estequiométricamente balanceadas. Y la segunda, ecuaciones muy fáciles de balancear. Lo que en realidad va a usted a emplear para resolver los problemas es la identificación correcta de los coeficientes estequiométricos correspondientes.